Y antes de nada lo que voy a hacer es obviamente daros las gracias por estar aquí y queréis saber un poquito más sobre esta charla, sobre Próxima Parada, la que vosotros queráis. También quiero dar las gracias a Code Motion que nos ha dejado esta sala tan chula y el tiempo para que le podamos dedicar a conocer un poquito más sobre esta charla en la que vamos a dar una serie de pautas, espero bastante prácticas, para que nos ayuden a definir mejor nuestra carrera profesional dentro del sector tecnológico. Para los que no me conozcáis mi nombre es Irene, lo pone aquí en esta pantalla tan enorme. Soy socióloga especializada en psicología social y en comunicación y comportamiento humano y ahora mismo trabajo como talent manager en Aplázame. Y bueno, sois un montón, no tengo ni idea de quiénes sois, aunque veo algunas caras conocidas y eso me hace muchísima ilusión. Entonces me gustaría que nos presentáramos así todos muy rápidos, no va a ser uno por uno, no os preocupéis. Pero sí por hacerme una idea de quiénes estáis en la sala, ¿os importaría levantar la mano a aquellos que os estéis formando o estéis en vuestro primer año de trabajo dentro del sector de la tecnología o del desarrollo de productos digitales, por favor? Ni Dios, estupendo. Ah, vale, alguien, bien. Genial. ¿Que llevéis entre 1 y 5 años trabajando en este sector? Genial. ¿Que llevéis entre 5 y 10 años en este sector en concreto? Gracias. ¿Y que llevéis más de 10 años los más senior en este sector? Muy bien, muchísimas gracias. Vale, ¿y quiénes venís de otro sector diferente? Habéis trabajado varios años en otro sector y os habéis reconvertido al sector tecnológico. Vale, y una última pregunta, estoy muy preguntona hoy. ¿Quién de vosotros sois como yo parientes muy lejanos de los developers? Trabajáis en este sector, pero no sois desarrolladores, sino que estáis más en el mundo quizá de la selección o del diseño. Genial, gracias. Bueno, pues ahora más o menos sí, estoy encantada de conoceros. Muchísimas gracias. Vale, bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale el material para dar esta charla? ¿Y de dónde salgo yo? Bueno, pues seguramente recordaréis este inicio de charla como muchas otras que ya he hecho, ¿no? Y hablaremos de otras chapas de las que ya os he dado antes como el Feli Developer o The Good Place o tal vez no, o Developers y demás parientes, o quizá pues esto no suene de absolutamente nada. En cualquier caso, lo que os quería comentar es que la gran mayoría de las conclusiones de las que vamos a hablar aquí parten o bien de mi experiencia profesional o bien de este estudio en el que llevo trabajando unos años que se llama Profesionales del Sector Tecnológico Motivados, en el que tratamos de averiguar las claves para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que estamos en este sector. Ya han participado en él bastantes personas, sacamos muchos testimonios, entrevistas, de ahí vamos a basar esas conclusiones de las que vamos a hablar y, por supuesto, es un estudio para el que seguimos trabajando e investigando. Bueno, pero ¿por qué surge la necesidad de esta charla? ¿Por qué precisamente dar esta charla y por qué darla ahora? Bueno, pues me ocurría muchas veces que cuando hablaba con mis amigos del sector y también muchas veces a medida que salían los testimonios durante el estudio, ocurría que muchos de ellos durante la búsqueda de profesión o cuando estábamos en un momento en el que queríamos cambiar de proyecto, por ejemplo, pues la gente se raya un poco, ¿no? No sé muy bien qué tengo que tener en cuenta y bueno, pues hoy me voy a cambiar, pero no tengo muy claro qué quiero hacer ni qué quiero pensar. Y claro, luego vienen los disgustos. Y me pasaba también que cuando algunas personas se cambiaban de trabajo, cuando pasaban unos meses me ponían esta cara, ¿no?, de oso. Entonces, en esta charla de lo que me gustaría hablar es de la importancia de reflexionar para poder tomar decisiones a la hora de definir nuestro futuro profesional. Bien, vamos a empezar hablando de rotación. Esto es un término que ya hemos comentado seguramente en otras charlas. Os acordaréis de esta gráfica en la que hablamos de la evolución de la motivación. Todos empezamos muy motivazos cuando entramos en un sitio porque si no, no entraríamos. Pero de forma natural vamos perdiendo la motivación cuando entramos en un lugar, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que cuando nos marchamos de manera voluntaria de un sitio, lo hacemos por dos razones normalmente. Por los pull factors, que son esas razones que la empresa podría haber evitado perfectamente, subiéndonos el salario, motivándonos de otra forma, incluso, no sé, evaluándonos de otra forma. Pero también hay muchos pull factors, que son aquellos factores en los que la empresa no tiene nada que hacer, que son los que determinamos nosotros mismos por nuestras propias decisiones de vida profesional. En cualquier caso, tanto los que estéis al inicio de vuestra carrera profesional como aquellos que llevábamos unos años trabajando, nos encontramos en momentos en los que buscamos un nuevo proyecto. Bueno, ¿y qué ocurre en ese momento? Pues que lo principal es que reflexionemos si sabemos lo que estamos buscando. La primera pregunta que nos planteamos la gran mayoría de las veces es definitivamente ¿dónde coño me voy ahora mismo? Y claro, pues siempre tienes varias opciones, ¿no? Lo primero en lo que piensas es, pues si me voy a una empresa de producto, si me voy a un sitio en el que se trabaje por proyectos, si un lugar en el que se desarrolla una herramienta, una startup, una empresa de servicios, una corporate. Cada uno de nosotros seleccionamos un poco cuál es la empresa que encaja más con nuestro perfil o la que creemos que encaja un poco más con nuestro perfil. Algunos vamos cambiando de un sector a otro, también tratando de encontrarnos a nosotros mismos. El caso es que tenemos muchas opciones diferentes. Vamos a intentar ponernos manos a la obra. Ya os he dicho que esta es una charla eminentemente práctica. Para los que estáis aquí, obviamente, me es difícil que ahora saquéis un bolígrafo y un papel, pero la idea es que si volvéis a revisionar esta charla en casa o todos los que la estáis viendo desde vuestro ordenador, la idea es que podamos trabajar sobre una hoja de papel y un bolígrafo o una hoja de Excel, lo que sea, y que esto sea un contenido eminentemente práctico y que nos ayude y que podamos retomarlo todas y cada una de las veces que tengamos que tomar decisiones sobre nuestra carrera profesional. Yo siempre digo que casi nunca cuento nada de mí en las charlas, pero os voy a hablar de... Yo estuve mucho tiempo trabajando en el sector público y cuando cambié el mundo de las startups en 2013, tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con una persona que se llama Víctor, que para mí es uno de los mejores profesionales y mejores personas con las que he trabajado, en aquel momento era mi jefe y Víctor me dijo esta frase que es solo podemos trabajar sobre aquello de lo que somos conscientes. Y es verdad. Lo que os propongo ahora es que seamos conscientes de nosotros mismos para poder empezar a reflexionar sobre este tema. Entonces, vamos a empezar con una frase sobre la que me gustaría que nos paráramos a pensar. está sacada del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que esta historia la sabéis todos, ¿no? Sí, habéis visto las pelis o habéis leído el libro. Alicia es una niña que un día se toma un tripi, se pone a dormir debajo de un árbol y tiene un viaje. Y en ese viaje se pone a hablar con animales, todo muy normal. El caso es que se pierde en un bosque, ¿vale? Y no se le ocurre otra cosa que preguntarle a un gato cómo salir del bosque, ¿no? Entonces, Alicia le pregunta al gato, que le contesta, ojo, cuidado, ¿qué camino debo temar, señor gato, para salir de este bosque? Y el gato le responde, eso depende en gran medida de a dónde quieres ir. Y Alicia se queda así, calla, y dice, ya es que no me importa mucho a dónde. Y el gato le responde, entonces, da igual la dirección. Vale, de esta lectura podemos obtener dos lecciones. La primera, los tripis son el mal, no toméis drogas. Bien, la segunda, es muy importante, o creo que es algo que deberíamos tener en cuenta, tratar de definirnos un objetivo en esta vida. Veréis, si yo tengo muy claro que lo que quiero es llegar hasta esa butaca de allí, que ese es mi objetivo principal, todos los pasos, todas las paradas que yo voy a hacer en mi carrera profesional van a ir dirigidos más o menos en esa dirección. A lo mejor me tuerzo un poco, a lo mejor incluso alguna vez tengo que ir para atrás, pero más o menos voy a ir en esa dirección. Pero, ¿qué ocurre si yo me pongo a dar paso sin rumbo, random completamente, tripis o no de por medio? Y en algún momento de mi vida descubro que mi fin último era llegar hasta esa butaca de allí. Pues ahí tengo un problema. Porque puede ser que esté muy cerca o puede ser que esté muy lejos. Crearse metas en esta vida es muy complicado y hacerlo en este momento en el que las cosas son tan complejas. Es muy difícil definirse metas a largo, incluso a medio plazo, pero sí que está bien que tengamos más o menos una idea acerca de lo que queremos hacer. ¿Cómo y dónde queremos llegar? Bueno, la realidad, como decimos, es muy compleja, mucho más de lo que nos gustaría. Yo cada vez que veo este gif, pienso en la glorieta de Carlos V, acá, Glorieta de Atocha, para los que viváis en Madrid. Conducir por Madrid es un verdadero infierno. No sé si alguno de vosotros seguís a Gamusino en Twitter. Gamusino es una persona que considera que también conducir por Madrid es un malito infierno. Entonces, él lo que hizo fue transformar su realidad, interpretar su realidad, adaptarla a lo que para él era algo mucho más sencillo, hacer una interpretación. Y se dibujó toda la red de autovías y autopistas de la Comunidad de Madrid como si fuera un plano del metro. Consiguió varias cosas. Una, que todos quisiéramos merchandising con este logotipo. Y otra cosa, ayudar a adaptar una cosa que a él le parecía muy compleja a una interpretación propia, suya. ¿Por qué os cuento esto? Tenemos que partir de la base de que hay un montón de cosas que dependen de nosotros. Muchas. Y también hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. Independientemente de eso, está en nuestro caso, trabajar en todo lo que podamos. Si yo me pongo delante de un espejo y digo, quiero ser astronauta, quiero ser astronauta, quiero ser astronauta, no lo voy a conseguir. No da igual cuántas tazas de Mr. Wonderful que tengas en tu casa lo digan. No lo vas a conseguir. Y es probable que aunque trabajes mucho por conseguirlo, tampoco lo logres. Pero la idea es que no dejemos de hacer todo lo que podemos hacer para conseguir nuestros objetivos. Lo más importante entonces es que empieces pensando en ti. Y que reflexionamos sobre quiénes somos, cómo somos, qué es lo que sabemos y qué es lo que todavía no sabemos para aplicar a ese puesto de la hostia que queremos. Y qué es lo que queremos en este momento y qué es lo que vamos a querer en el futuro. La primera herramienta que os propongo, que es una herramienta que los que hayáis estudiado algo de management, hayáis visto algo relacionado con la empresa, seguramente os sonará, es un DAFO. Esto parece una tontería, pero es bastante útil. Nos ayuda a diferenciar entre elementos positivos y negativos, primero a nivel interno, es decir, nos ayuda a identificar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero también nos ayuda a identificar cuáles son los aspectos positivos y negativos a nivel externo. Las cosas que no dependen de nosotros, pero que nos pueden ayudar o perjudicar. Las oportunidades y las amenazas. Y habrá rasgos a nuestro alrededor, el género, la edad, las condiciones económicas, pero también muchos otros que es lo que nosotros ya sabemos, las cosas que todavía no sabemos, las razones por las que nos descartan, las razones por las que nos cogen en un proceso, que podemos evaluar. Por supuesto, nuestras fortalezas y debilidades hoy no son las mismas que teníamos hace tres años cuando entramos a trabajar en el otro proyecto, en el último en el que estuvimos. Y las oportunidades y amenazas no van a ser las mismas ahora que dentro de cinco años, cuando volváis a ver esta charla. Por eso este ejercicio, lo ideal es hacerlo cada vez que queramos hacer ese cambio. Hay otro ejercicio, a mí este me gusta mucho. Yo no sé si os acordáis, en la última charla que vimos aquí en Codemouse en el año pasado, en The Good Place o tal vez no, hablamos de motivación. Y hablamos de la teoría de los factores necesarios y extra. Y esto era muy divertido, porque aquí analizábamos efectivamente cuáles son las cosas que son para nosotros imprescindibles. Aquellas cosas por las que no estamos dispuestos a negociar. La teoría de los factores necesarios y extra nos ayuda, aplicándola al trabajo, a determinar cuáles son aquellos factores que para nosotros son imprescindibles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que si yo me quiero cambiar, determino que para mí es imprescindible que este nuevo sitio al que me vaya tenga un salario a partir de X, que se trabaje con la tecnología la que sea, porque es la que mejor conozco, o es en la que me quiero desarrollar profesionalmente, o es en la que creo que más puedo aportar, y que tenga flexibilidad horaria. Para mí esto es imprescindible, no es negociable, es lo que quiero. Pero luego tenemos una serie de factores extra, que son motivadores, que nos pueden ayudar a diferenciar entre dos ofertas, que a lo mejor tenemos la suerte de tener dos o más a la vez, y que nos ayuden a decidir cuáles de ellas es la que nos interesa más. Los factores extra pueden ser, pues oye, que me pille cerca de casa, que se trabaje en proyectos open source, o que tenga un presupuesto para formación. Bien, como os podéis imaginar, los factores necesarios y extras son únicos para cada uno de nosotros, y además evolucionan con el tiempo. Si en mi experiencia anterior he tenido un problema relacionado con la diversidad dentro de mi trabajo, voy a poner como factor necesario el clima dentro de mi trabajo, y a lo mejor esto, como os digo, va a cambiar y a evolucionar con nuestra propia madurez profesional, y también con nuestra propia vida. Este ejercicio también es algo que os invito a que hagáis en cada uno de los saltos profesionales. Es fundamental que tengáis claro qué queréis. Siempre. Cosas a las que no estéis dispuestos a negociar. Y que lo tengáis tan claro como Paquita. Siempre. Antes de llegar a una entrevista de trabajo. También, por favor, cosas razonables. Lo del bocadillo de calamares gratis todos los viernes, todavía no lo he visto en ninguna empresa, pero, oye, podría ser posible. Más cosas importantes. Vale, para terminar de conocernos a nosotros mismos, hay tres puntos que para mí son clave, y esto se nos ocurrió en una servilleta, en un bar, un día, pero os juro que es una cosa que, dándonos cuenta en los procesos de selección, se valora un montón. Y son estos tres puntos. Uno, es fundamental que identifiquemos nuestro rol. Es decir, qué hacemos, qué aportamos dentro de nuestro equipo. Yo soy un desarrollador de la hostia. Yo sé gestionar personas. Yo trabajo diseñando y desarrollando productos. Ese es nuestro rol, lo que sabemos hacer. Pero, además, trabajamos dentro de un sector determinado. Yo puedo conocer muy bien el sector de los videojuegos, el sector de las fintech, o el que sea. Y aportamos un valor, dependiendo de dónde estemos, y el sector en el que nos defendamos mejor. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y también tenemos que tener clarísimo, como os decía antes, qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y a partir de aquí, toca seguir escribiendo. Lo ideal es tener una lista, porque estoy convencida de que ya tenéis un montón de sitios que pensáis que son el cojo sitio para trabajar, o también tenéis un montón de empresas que os llaman la atención, o en vuestra búsqueda ya podéis elaborar una lista de los sitios que os llaman la atención, al menos, que os gustan, para poder trabajar. Y además, yo os propongo que organicéis al lado un checklist de áreas interesantes que para vosotros pueden ser esa lista de factores extra, o incluso esa lista de motivadores. Yo aquí os voy a proponer una lista que tiene una serie de nombres, pero que obviamente se puede adaptar un poco a vosotros, y os invito a que añadáis, quitéis lo que queráis, dentro de efectivamente vuestros propios valores y necesidades. Para mí, sí, yo creo que es fundamental pararse a pensar en el área o el sector en el que trabajemos, porque uno se nos siente igual de motivado trabajando en un área que le interesa que en una que no le interesa. Y habrá gente que diga, es que a mí lo que me flipa de verdad es trabajar en retail, que es un área que me llama mogollón la atención. Mira, es que a mí lo que me gusta muchísimo es trabajar en domótica. Es que a mí lo que me flipa es el sector viajes. Es que a mí lo que me encanta son las mantas LED para perros. Yo qué sé, el sector, qué queráis, lo que os guste más, algo que os motive, porque no es lo mismo estar desarrollando a lo mejor por una fábrica de tornillos que desarrollar en un sector que realmente te llame la atención. Por supuesto, es fundamental la tecnología que vayáis a usar. No todas las tecnologías tienen las mismas oportunidades futuros. De alguna salen frameworks cada tres meses, pero aparte de eso hay tecnologías que se pagan mejor, hay tecnologías que se desarrollan mejor, hay tecnologías que os van a ofrecer mayores posibilidades de crecimiento. Creo que esto es algo a tener en cuenta. A mí también me gusta mucho pararme a pensar sobre la imagen global que puede tener la compañía. ¿Qué tipo de notas de prensa acompañan últimamente a esta empresa? ¿Se ha habido desbandada hace poco? ¿Qué tipo de cosas acompañan a esa imagen global? ¿Qué va a ocurrir cuando mi persona quede asociada a esta marca en LinkedIn? También, por supuesto, y aunque el salario es algo fundamental, las condiciones y los perks de los diferentes sitios a los que aplique o de las diferentes empresas van a ser distintas. Quizá para nosotros eso también sea importante. En algún sitio a lo mejor tenemos dinero para formación, en otro tenemos opción de trabajar en remoto y en otro lugar tendremos seguro médico. Esto también puede ser quizá interesante para vuestro checklist. Otro área que habrá gente que la quite y gente que no, es el área de la ética. Habrá personas que duerman bien por la noche desarrollando en un sitio que fomente la ludopatía y hay gente que no. Entonces, bueno, pues esto ya también depende mucho de vosotros. Para mí es fundamental pensar también cómo esta opción afecta a mi futuro. Me explico. Si esto me acerca cada vez más a ese objetivo que yo me había planteado, o si me planteo un objetivo nuevo, ¿qué puede pasar? O la manera en la que esta decisión, esta próxima parada que me estoy planteando en mi carrera profesional va a determinar mi futuro profesional también. Pero, por supuesto, creo que no hay que descuidar el presente. Ahí me pueden pagar un montón, trabajar con la tecnología de la leche en el área maravillosa, pero si mi día a día es una mierda, eso es un problema. Entonces, tratar de encontrar un lugar en el que el presente, en el que el día a día sea algo favorecedor, obviamente nos va a ayudar a decantar la balanza para un lado o para otro. Por eso, es muy importante. Creo que es importante que recapitulemos un poco sobre esto. Primero, creo que lo más importante es que pensemos sobre nosotros mismos, que nos conozcamos bien a través de todas esas herramientas y todas estas reflexiones, y luego añadamos todas esas áreas de las que hemos hablado o las que vosotros consideréis. Todas las que penséis que encajan, como decíamos, dentro de vuestros valores, o a lo mejor no. Bueno, ¿y qué es lo que buscan las empresas? Bueno, a ver, las empresas buscan unicornios, esto ya lo sabemos todos, pero más allá de los unicornios que buscan las organizaciones normalmente, esta lista de tres cosas que os decía antes es también lo que buscan las empresas. Es una de las cosas que consideramos más importantes en las organizaciones cuando se hacen procesos de selección. En primer lugar, lo primero que se va a valorar es tu rol, como decíamos antes, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué tipo de conocimiento y de experiencia, las dos cosas, conocimiento y experiencia, puedes aportar a mi equipo y a mi organización? Por supuesto, también se da valor al sector. Hay empresas de producto que solo contratan a gente que venga de producto. Y hay gente que da mucho más valor dentro de un proceso de selección a gente que venga de ese mismo sector, porque aportamos un valor diferencial. Entonces, también tenemos que plantearnos que también nos van a valorar dónde hemos estado. Y la parte de lo que quieren las empresas es que también van a valorar efectivamente la manera en la que encajamos dentro de la empresa. Y eso también es algo que tenemos que valorar nosotros. Este es el tema del cultural feed que dicen. Creo que este es un tema que quizá deberíamos pararnos a pensar. Cuando lo del perfil, que aquí he puesto una imagen de LinkedIn, pero no tiene por qué ser LinkedIn. Puede ser GitHub o puede ser hasta Stack Overflow, me da igual. Es la manera en la que nosotros nos proyectamos hacia los demás, la manera en la que enseñamos nuestro perfil al mundo. Puede ser incluso cómo nos comportemos en un Meetup. Creo que es importante que la manera en la que nos presentamos, que nuestro perfil identifique y represente nuestro rol, todo lo que podemos aportar, el sitio donde hemos estado también y todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque los que estáis aquí, ¿cuántos habéis recibido mensajes de recruiters en las últimas dos semanas? Esto lo pregunto mucho. En las últimas dos semanas a través de LinkedIn. No tenemos una cámara que apunte al público, pero ha levantado la mano todo Dios aquí. Vale. ¿Cuántos mensajes recibís? Un montón, más de uno. He preguntado mensajes, pero habéis recibido más de uno seguramente. Quiero que penséis, por favor, ¿quiénes os contactan y para qué puestos? Más allá del spam, ¿vale? Porque sé que hay muchísimo spam. Pero muchas veces, muchos de esos puestos no nos interesan realmente. Y el primer filtro que las organizaciones van a hacer, busquemos de manera pasiva y esperemos a que nos contacten o busquemos de manera activa, el primer filtro, nos parezca justo o injusto, siempre va a ser nuestro perfil, en la red que queráis. Lo importante es que ese perfil refleje lo que nosotros estamos buscando y el sitio al que queremos llegar. Es la única manera que tenemos de que todo lo que nos ofrezcan esté ajustado a lo que nosotros realmente queramos. Esto es jodido, ¿eh? Pero es la única forma en la que tenemos que hacer, la única forma en la que podemos conseguir que lo que nos ofrezcan y lo que buscamos vaya un poco de la mano. Vale, entonces, ¿qué es lo que buscan? Esto es genial, ¿no? Porque tú te metes en cualquier blog, oferta, no, tecnologías más demandadas en 2019 y te sale una lista así grande de cosas. Esto es una tontería. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué coño más me da las tecnologías más demandadas en 2019 si yo lo que quiero es saber qué están buscando la gente del cojosito al que yo quiero entrar? Eso es lo importante. Entonces, lo que yo tengo que hacer es olvidarme de las tecnologías más demandadas en 2019 o en 2020 o cuando sea que veáis esto y tratar de analizar dentro de esta empresa qué es lo que buscan. Esa tecnología. Dentro de esta empresa ¿qué es lo que buscan? Esa tecnología. Y esto cambiaréis, adaptará según el lugar al que queráis entrar y según la forma en la que queráis crecer. Y si para pasar hasta aquí yo tengo que aprender primero esto, tendré que pasar por este paso antes. Esto se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Qué es lo que piden las empresas de tecnología? No, se piden un cojón de cosas. Es verdad que llegan muchas ofertas pero también es cierto que luego los requisitos son altos sobre todo para esos puestos que están más demandados. Esto, ya lo hemos comentado alguna vez, puede dar lugar cuando te piden que tengas el GitHub como alicatado, todo verde, maravilloso, o que hayas dado muchas charlas o que te lees un montón de blogs o que todas estas cosas pueden dar lugar al síndrome del programador auténtico. Es algo de lo que hablamos en Developers y demás parientes. Hay que tener cuidado con no pasarse con estos temas. Pero volvamos a lo que pedimos nosotros. Esto es algo fundamental. Y vamos a pensar otra vez en nosotros. Por favor, volved todas las veces y después de haber hecho este análisis de qué es lo que piden las empresas y después de haber visto las ofertas, volved a vuestro DAFO, identificar cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son los puntos débiles y fuertes que tenéis para ver en lo que tenéis que trabajar. y volved a trabajar en vuestra lista de necesarios y extra para ver si hay que hacer algún ajuste y ver cuál de esas ofertas se ajusta más a vosotros. Y cuando decidáis, una vez que ya te has decantado por qué empresa es la que más se ajusta a lo que estás buscando o qué sector o qué tipo de empresa, si una consultora o si una startup o si una empresa de servicios o de producto, hay que tener en cuenta que no todas ofrecían lo mismo y que existe una cosa que es el coste de oportunidad y que a veces nos toca dar un paso atrás. A mí me ha tocado cambiando de sector bajarme el sueldo o me ha tocado hacer cosas que pensaba que eran un paso por atrás y de las que ahora mismo no me arrepiento. Pero ojalá todos los pasos que veis sean hacia adelante. Los pasos por atrás son un rollo. Pero es verdad que todos los cambios tienen consecuencias y esto es algo que es interesante tener en mente. Vale. Estas slides que estoy deseando dejar de ponerlas en las charlas, lo comentábamos antes en un descanso, que es lo que los profesionales quieren y lo que las organizaciones deberían ofrecer, vamos a volver a poner otra vez la puñetera pirámide de Maslow con las necesidades básicas. Y voy a decir algo que no digo porque siempre piensas que no hace ninguna falta, pero es que últimamente Twitter está calentito. Y debajo incluso de las necesidades básicas, bueno, es que es debajo de las necesidades básicas, pero lo primero de todo, amigos, es cumplir la ley. Eso es muy importante. Y una vez que ya cumples la ley, ¿vale?, luego ya hay que plantearse que hay que cubrir primero, como siempre decimos, las necesidades de la base de la pirámide antes de pasar a las siguientes. y antes de poner ping-pong en la oficina y regalar café, pues hay que poner contratos indefinidos y pagar bien y estas cosas, ¿no? Bien. Insistimos en que otra vez lo que sigue haciendo falta, y yo cada vez que vuelvo a plantear esto me vuelven a salir los resultados muy parecidos, son las mismas cosas y vuelvo a insistir en esa necesidad de transmitir correctamente las necesidades que una persona tiene dentro de la organización, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que la gente quiere? Pero por Dios, por favor, que no se nos pire demasiado. El año pasado en CodeMotion hubo un chico que me hizo una pregunta muy interesante al final de la charla acerca de cómo identificar factores que realmente eran higiénicos o motivadores, si lo mejor de las charlas siempre es el turno de preguntas del final. Y de verdad, el otro día tuve una conversación con un amigo, con un viejo amigo que ahora mismo es CTO de un proyecto chulísimo, chulísimo, Machine Learning, Lenguaje Natural, un proyecto con implicaciones sociales, la hostia. Y me decía, claro, pero cada vez que tengo rotación voluntaria me doy cuenta de que es que hay muy poca tolerancia a la frustración en nuestro sector. Y yo creo, sinceramente, que todos, y reivindico en absolutamente todas las charlas y creo que lo sabéis, que todos tenemos que transmitir las necesidades y que todos tenemos que decir cuando alguien, hay que quejarse cada vez que algo no funciona, siempre, pero por favor, que últimamente escucho unas cosas, de verdad, que cat gratis o me voy, de verdad. Vale, bueno, ya tenemos claro cómo somos, qué es lo que queremos hacer, pero ahora cómo encuentro, ¿no? Y yo os planteo a vosotros, ¿cómo soléis buscar? Cuando buscáis trabajo, cuando decidís, vale, quiero un nuevo proyecto, ¿cómo soléis buscar? ¿Buscáis o os buscan? ¿O os buscan? Es todo. Es decir, ¿esperáis el mensaje de Recruiter? ¿Sois de los de? Bueno, no estoy en búsqueda activa, pero siempre estoy escuchando ofertas. De esto voy a hacer una charla entera. Porque tiene tela, joven. Bueno, ¿por qué os pregunto esto? ¿Por qué esto puede ser importante? Porque algunas veces, o sea, cuando buscamos nosotros, es verdad que nos planteamos toda esa serie de cosas que decíamos antes, ¿no? Y nos hacemos ese estudio muchas veces o reflexionamos, pero algunas veces cuando nos buscan, cuando nos llega un mensaje muy jugoso, nos hacen una oferta, algunas veces perdemos nuestro objetivo. Entonces, es fundamental que siempre tengamos claro nuestro objetivo, ¿vale? Para evitar la situación del panda de las primeras diapositivas, ¿vale? Un poco en esa línea. Creo que una de las mejores herramientas para buscar trabajo es, sin lugar a duda, la web directamente de las empresas que os interesen, ¿por qué? Porque es donde vais a ver claramente esas tecnologías en las que realmente vale la pena que os forméis, porque son las tecnologías que están demandando quizás, o cuáles son las condiciones que se están ofreciendo, son las que más información os van a dar, las que más información os van a dar siempre, ¿no? El tipo de valores que tienen, etcétera. En cuanto a redes sociales, por supuesto, siempre es buena idea aplicar a una oferta que os guste, pues en LinkedIn o donde sea, pero aquí me quiero referir, aquí intentáis seguir por redes sociales, LinkedIn, Twitter y tal, que son los más activos quizás, a la gente que trabaja en esos sitios, ¿vale? La gente de recursos humanos, pero también a los desarrolladores, ¿por qué? Porque la gente hace la foto de, ay, este es el welcome back, hoy nos hemos ido de off-site y hemos hecho este team building y tal, y te ayuda mucho a ver, a ver, la gente no pone las cosas malas, bueno, en Twitter, con esto os quiero decir que se toma muy bien la temperatura de los sitios y os puede ayudar mucho a haceros una idea de la realidad del lugar. Para mí los contactos funcionan muy bien, contactos y enchufismo no es lo mismo, también haremos una charla sobre esto, pero conocer a alguien que esté dentro también te puede dar mucha información, ¿no? Y por supuesto hay plataformas que trabajan también con referencias positivas de gente que ha trabajado en otros sitios, yo uso mucho circular, circular no está pagando esta charla, pero para mí es una plataforma muy útil que funciona, pues personas que hacen un proceso que ha ido bien pero al final pues no han entrado y que referencian a otros profesionales del sector, pues para mí esto es una referencia muy interesante, ¿no? Los eventos que son la leche, a mí esto me encanta, pues un evento grande como Godemotion puede ser genial porque ves la gente que ha tenido que pedir días de vacaciones para venir, la gente a la que le han pagado la entrada y a la que no, las empresas que se pasan por estos sitios y las que no, los meetups que son lugares mucho más locales y que a lo mejor pueden ser mucho más frecuentes donde ves de qué empresas vienen los speakers, ¿no? Esto también te puede dar muchísima información y te puede ayudar a orientarte, ¿no? Para tu próxima parada profesional y no nos queda más remedio sin caer en el tema del síndrome que decíamos antes, mucho cuidado, con formarnos continuamente. Esto es un rollo, yo le he dedicado muchas horas también fuera del curro, pero es verdad que no nos queda otra que actualizarnos. En resumen, que ya nos queda poco tiempo, me gustaría que nos fuéramos de aquí teniendo claro que creo que es fundamental que nos conozcamos y seamos conscientes de nosotros mismos antes de tomar decisiones, qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer en este momento en el que buscamos un nuevo proyecto profesional. Creo que es importante, aunque quizá no podamos hacerlo a muy largo plazo, dibujar un camino que no todo depende de ti y que no todos somos iguales ni tenemos las mismas necesidades ni queremos las mismas cosas. Alguno queda al bocadillo, calamar y se troce otra cosa. Es fundamental identificar qué es necesario para poder avanzar, en qué me tengo que formar, por qué me están tirando de las entrevistas. Es un problema de soft skills que a lo mejor me tengo que hacer mirar algo o es un problema de que me falta algo técnico. ¿Cuál está siendo el problema hasta ahora mismo? Buscar apoyo dentro y si no tenéis apoyo dentro de las organizaciones, pedidlo y reivindicadlo. ¿Veis aquí? Y fuera de las organizaciones también, si necesitáis ayuda profesional para ayudar a redirigir la carrera, es que esto es una cosa de lo más frecuente y comprender que todos los cambios tienen consecuencias. Pero sobre todo, ¿os acordáis de nuestro gato psicotrópico? Es fundamental que no os agobiéis demasiado porque cuando veáis esa hoja llena de cosas escritas o ese Excel lleno de listas de empresas y de, pues este se dedica a esto y a esa tecnología y tal, es muy fácil que nos agobiemos. Pero el gato, cuando Alicia ya se está yendo, el gato le grita a Alicia, ten la seguridad de que llegarás, sobre todo si caminas bastante. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Yo he pisado en falso muchísimas veces. ¿Y Paquita? Este es el fin. Bueno, para mí sí que ya se me ha acabado el tiempo. Sé que queda muchísimo por comentar. A mí me encantará que era en el turno de preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero, y comentarios, pues que hablemos de más historias. A mí me hubiera gustado meter más cosas sobre procesos de selección, sobre inclusión y diversidad. Desde luego, sé que esto cambia mucho según los roles que tengáis y el sector. Se podría hablar de la burbuja, se podría hablar de las diferencias generacionales. Seguro que de esto tenéis una visión muy diferente los que lleváis muchos años en el sector y los que acabáis de empezar. Y la manera en la que esto puede repercutir en los planes de carrera dentro de las propias organizaciones. Pero, bueno, esto es un tema que me gustará que saquemos ahora si queréis en la ronda de comentarios y preguntas. Os doy las gracias por haberme escuchado y si tenéis cualquier duda, lanzadla. Gracias. Hola, muchas gracias por su charla. Te quería preguntar, es muy fácil que nos encasillen, sobre todo por lo que has comentado del rol de los que buscan las empresas. ¿Qué nos dirías para, digamos, reconvencirnos y dejar de evitar esta situación de que te encasillan? Cuando te refieres a encasillar, te refieres, defínemelo un poco más. Por ejemplo, yo tengo dos años de experiencia y soy co-app, tester y ahora todas las ofertas son para el mismo perfil y si lo último que he hecho es automatización, pues me van a pedir, me van a dar una oferta de automatización y de ahí no puedo salir. Entonces, me gustaría saber qué se puede hacer al respecto. Vale, esto exige curro, a mí me tocó, tiene mucho que ver con lo del cambio de rol también, pero no es imposible y se traduce en trabajar y side projects, a tope. Si tú tienes claro en qué tipo de ofertas quieres encajar, tienes que empezar a trabajar en ese tipo de cosas que piden en esas ofertas e incluirlas en tu currículum si es algo oficial y si no, currártelo mucho y dar charlas sobre eso, identificarte con ese nuevo rol. Publicando en Medium, haciendo lo que sea, lo que sea de tal manera que tú puedas justificar que tienes ese conocimiento que por la razón que sea en este proyecto no has podido desarrollar pero que tú tienes claro que es algo en lo que te puedes defender. Esto es lo de, claro, me piden experiencia pero no me dan la oportunidad entonces no consigo experiencia entonces esto siempre es complicado y al final lo que te toca es ponerte las pilas y machacarte a tope y al final yo cambié de sector dando charlas. Y funciona así, cuando te conviertes en una persona reconocible o una persona que no reconocible de famosa no tiene absolutamente nada que ver con eso pero cuando yo puedo buscar información sobre ti y encuentro información relacionada o me puedes demostrar si hay proyectos relacionados con ese punto en concreto sobre el que estoy buscando y tú lo puedes incluir como una línea más de tus conocimientos es ahí donde has salido del encasillamiento. Yo creo que es la mejor oportunidad. ¿Más preguntas? Hola Irene. Hola. A ver, primero agradecerte la charla creo que ha sido muy amena como siempre es un gusto escucharte y creo que de esta salimos todos con deberes para hacer en casa y mucha reflexión. Y ahora la pregunta muy importante ¿cuándo vienes a Alicante? Pues creo que en noviembre no lo tengo claro pero sí creo que es en noviembre Lo apunto, lo apunto Venga, ahí va y ahora la pregunta Habías comentado que un extra que se suele valorar es el tema de trabajar con open source ¿Trabajar, perdón? Con open source proyectos open source tener que ser open source Hay gente que esta lista que os ponía es el ejemplo que una persona quizá pueda valorar a la hora de valorar un trabajo y mucha gente yo conozco a mucha gente que les mola mucho el rollo open source y tengo amigos que quieren trabajar en empresas donde haya proyectos open source Sí, a eso me refería Según tu experiencia porque sé que has hecho mucho análisis de esto y tal ¿Hasta qué punto crees que consideran los desarrolladores importantes ese punto? Depende muchísimo A ver, yo empecé a hacer este proyecto y además empecé muy de cerca y los que me conocéis desde hace tiempo lo sabéis muy enfocada a grupos de desarrollo en comunidades enfocadas al open source y al software libre que esto es algo que siempre que he comentado en otras charlas Entonces sé que por ejemplo hay un grupo de personas que consideran eso muy importante Hay que tener cuidado porque dentro de esa comunidad hay valores y valores Entonces sabiendo distinguir estas dos cosas es que además hemos tenido un caso de rabiosa actualidad últimamente creo que todos lo conocéis dimisiones y historias Entonces creo que teniendo eso en cuenta sí que es verdad que lo que yo me he encontrado es que mucha de la gente muy valiosa a la que yo he conocido y que luego efectivamente a lo largo de estos diez años que ha durado toda esa trayectoria de la que te hablo he visto que ha sido gente que ha tenido mucho éxito y que ahora está trabajando en proyectos muy interesantes Entonces yo es verdad que quizá dentro de mi sesgo y todos los tenemos asocio muchas veces que gente que ha tenido un interés por open source llega lejos y yo valoro mucho a la gente que tiene este cierto tipo de interés Hay que valorar otras cosas aparte del open source Como te digo sí que es verdad que mucha de la gente con la que he contactado o con la que he hablado que pertenece a estas comunidades está muy interesada en ese tipo de proyectos También pienso que como estas comunidades se han ampliado cada vez más han sido muy representativas sobre todo en temas de personas que han cambiado de sector que están en otros sectores y ahora están en tecnología creo que cada vez tiene mayor peso que haya personas que sigan buscando proyectos open source dentro de las empresas También te digo que es cierto que no todas las organizaciones están dispuestas a hacer open source dentro de ellas Entonces yo creo que se demanda más de lo que se ofrece Gracias Hola Hola Antes has mencionado que deberíamos actuar en nuestro feedback de las entrevistas cuando recibimos pues una negativa pero creo que todos más o menos alguna vez hemos recibido el típico tenemos aquí que nos encaja más ¿Cuál crees que es la mejor estrategia para conseguir feedback de una negativa de una empresa? Vale Varias cosas respecto a eso Esto es duro de pelotas Aviso Una ¿Quién te da ese feedback? ¿La de recursos humanos? ¿La persona de recursos humanos? ¿O el técnico normalmente? Recursos humanos Bien Claro porque es quien lo tiene que dar Las noticias malas siempre las da recursos humanos no seáis conscientes A mí esto me encanta ¿Quién le llama para decirle que le hemos cogido? No, yo le llamo Claro, qué cabrón Y para descartarle le mandamos un mail Ah Ahí no le llamamos ni siquiera Le mandamos un mail Bien Bueno Esto ya va en protocolos y en cosas Pero varias cosas Una Muchas veces la persona a la que descarta si es en fases muy tempranas si es en fases perdón muy tempranas del proceso puede ser que no haya más razón que el perfil que has enviado o que estamos viendo lo que decíamos antes no encaje con lo que yo espero encontrar Esto que decíamos del sector y del rol y del cultural feed Es que es una putada que nos juzguen por dos páginas y yo lo sé pero es así ¿Vale? Entonces si es en fases muy tempranas del proceso puede ser por eso Si es más adelante por ejemplo después de la prueba técnica que normalmente en todos los procesos hay una prueba técnica si has hecho la prueba técnica exige siempre saber el feedback técnico Yo lo quiero saber y yo siempre le pido o sea yo siempre le pido a mis hiring managers a los technical leaders y digo no, no, no si alguien de mi equipo va a descartar a alguien le dices por qué y se le manda una lista de cosas de por qué No se le dice tengo descartado y caja mejor ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho testing? ¿Por qué no ha hecho testing? ¿Por qué así te puedes orientar? Pero es verdad que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso y luego hay una cosa que es una putada que es cuando no te cogen por cultural fit ¿Vale? Si no te cogen por cultural fit eso es muy duro de decir porque como le dices no nos has caído bien Es que es muy eso es muy jodido ¿Sabes? Entonces a lo mejor les has caído genial y a lo mejor solamente hay un puesto ¿Sabes? Esto a mí me ha pasado muchas veces y te cuesta mucho decidir a lo mejor es que tenías una expectativa salarial que luego no encajaba con lo que demostraste en la prueba de código Es que esto puede pasar pero es verdad que lo ideal es que exijamos Oye, contestad a esos mails Oye, ¿me podrías dar un feedback más específico? Por favor Y si ya no te contestan pues oye, mira las pelotas están sutejadas son unos cabrones pues ponlos a parir en Glassdoor pero pero siempre intentad pedir más Y es verdad que eso la parte del cultural fit es fastidioso porque a mí me o sea eres muy majo pero ¿Sabes? pero puede ocurrir sobre todo en equipos en los que en startups y en equipos más pequeños en los que se busca una o dos personas es cierto que es difícil muchas veces tomar una decisión de ese tipo pero exigir siempre que se os dé que se os dé feedback ¿vale? Y de hecho cuando es para cultural fit yo ahí muchas veces ya mira pasó esto en la entrevista que al final nos ha hecho decidirnos por esta otra persona eso no quiere decir que no seas válido eso quiere decir simplemente que aquí no ibas a encajar o que en este momento anda que no hemos rescatado anda anda que no estoy en sitios donde se ha rescatado a gente que en este momento no se podía contratar por la razón que fuera y que a los dos años les has dicho oye te sigue interesante a lo mejor te mandan a hacer puñetas pero a lo mejor te dicen oye pues sí genial maravilloso porque me muero de ganas de trabajar con vosotros pero por favor exigid siempre contestad siempre 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 sí sí pero ¿por qué? gracias nada hola que tal Irene hello te quería preguntar bueno un comentario que has pasado un poco de puntillas que es el respeto a la ley ¿vale? ¿por qué habrá sido? ¿por qué habrá sido? que ya sabes que venía a reventar ya te es tan sencillo muchas veces como leerse el BOE ¿no? por ejemplo ¿no? sí lo que pasa es que también tienes que saber interpretarlo ¿sabes? hay veces que no tienes a nadie en los equipos que sepa hacerlo hay muchas empresas que son pequeñas y no se lo han sabido plantear en ese momento y puede estar muy buena intención y simplemente pues no haber podido hacerlo hasta ese punto y ya está y otras veces pues no tienes excusa y eres un cabrón y ya te pongo un ejemplo sencillo ¿no? que muchas empresas te lo venden como algo extra pero si tú firmas un convenio de consultorías creo recordar que tienes 218 euros para formación por empleado y a veces en algunas empresas esa partida se omite entonces o no se están ajustando a la ley o si se ajustan a la ley te lo están vendiendo como si eso fuera algo extra realmente a lo que realmente te corresponde por lo que estás firmando entonces a veces he echado de menos entre comillas o a lo mejor incluso daría para otra charla hacer una revisión de todos esos derechos por así decirlo entre comillas si queréis os cuento un poco cómo estamos trabajando nosotros cómo queremos trabajar eso ahora donde estoy y cómo suelo plantearlo yo cuando hago una consultoría de este tipo cuando lo hacía yo creo que es importante que todas estas cosas se expliquen muy bien cuando una persona entra cuando tú vas a firmar el contrato que haya una persona de relaciones laborales o recursos humanos o sea de lo que quieras llamar contigo firmando el contrato para que puedas plantear todas esas dudas vale porque así no cuelas ni una y luego por otra parte claro porque si tienes algún planteamiento o alguna cosa que quieras rebatir pues es el momento ahí y luego por otra parte ya os he dicho antes que es interesante también muchas veces pues pedir ayuda si tenéis dudas preguntad porque a ver son los dos extremos no hay que fliparse pero tampoco nos tienen que tomar el pelo claro pero hay que decir que al final no es que te flipes sino que muchas veces dar reparo pedir ese tipo de cosas o no sabes cómo pedirle a tu jefe oye ya no solamente que me pagues el code motion si me lo quieres meter como formación o no o como tú quieras sino cualquier otra cosa perdón es que esa no es responsabilidad de tu jefe es que esa responsabilidad no es de una persona técnica eso ya entra en la parte de administración y de recursos y es ahí donde quizás depende de la empresa a veces es la misma persona a lo mejor o sea si es pequeña no hay más de dónde rascar en ese sentido por eso saber un poco tu opinión o si tenías algo pensado en ese sentido porque no sé si lo has omitido intencionalmente o no da tiempo o lo que sea nada más gracias nada hola Irene hola enhorabuena por la charla una de las cosas que bueno que me he encontrado una vez que estás ya bueno pues ya tienes más o menos claro pues tu objetivo a largo plazo y tal es que la mayoría ya una vez que pasas y dices bueno el mercado a lo mejor ya no es el nacional es internacional tal creo que en muchos casos ya lo que deja de ser importante es tanto lo que está tecnológico y es sobre todo donde ya todas prácticamente todas ahora mismo las grandes lo que te piden es una buena base de algoritmos pero es tu opinión a ver que opinas si ese tipo de pruebas crees que son buenas positivas ¿te refieres a las pruebas de pizarra? no de pizarra bueno que tenga que tenga una buena base de algoritmia vale depende mucho del rol al que apliques si estás aplicando a un rol senior las grandes empresas lo que suelen pedir es un rol senior con una base de algoritmia para que aportes a la parte de arquitectura eso es lo que yo me suelo encontrar os voy a hablar solamente ahora de mi experiencia que puede corresponder con la vuestra o puede no corresponder con la vuestra eso es lo que os digo siempre esto es no pretende sentar cátedra en absoluto entonces claro depende del puesto si el puesto exige eso ah amigo pues es lo que exige el puesto yo el tema de las pruebas ahí tengo mucho que decir también ¿veis que hace falta otra charla? ¿lo veis? estas cosas pero sí que es verdad que el tema de las pruebas puede ser un poco peleagudo ¿cuál es la prueba perfecta? ¿qué? os doy la mano ¿qué os he dicho de no fliparse? de verdad es que no no me hacéis caso ¿cuál es la prueba perfecta? joder la prueba perfecta es una prueba que te dé tiempo a hacer si estás trabajando por las tardes ¿vale? que te den tiempo suficiente para hacerla que no te lleve millones de años que sea representativa del trabajo que vas a hacer no me pongas con una puta pizarra si eso no es lo que voy a hacer en mi día a día ¿vale? que por eso lo hablabas de algoritmia por eso ahí te quería preguntar y que no sirva para resolver bugs de la empresa que tenemos abierta ¿vale? sí amigos yo estuve en una en la que se hacían esas cosas no lo hagáis nunca eso por ejemplo creo que es importante eso y que se dé que se dé tiempo y que tenga un feedback siempre o sea que haya la oportunidad si la prueba no es terrorífica de tener una sesión de feedback con otras personas si se va a enviar a casa pues eso que te den un tiempo para hacerla que sea bien no online no sé cuánto tiempo y ya está para mí eso es fundamental pero como te digo tiene que estar muy asociada al rol ahora lo decíamos antes también y es triste pero es así hay muchísima gente que sabe picar código pero no sabe de lógica hay muchísima gente que ha hecho una formación básica de tecnología y sabe programar pero no es capaz de resolver problemas que puede resolver una persona de ingeniería y los dos roles son perfectamente válidos los dos pero hay quien sabe resolver un tipo de problemas y otros que saben resolver otro tipo de problemas ya está si estás aplicando para el tipo de problemas que necesitan resolver algoritmia a lo mejor una prueba de algoritmia para justificar ese salario que estás pidiendo amigo te van a pedir pero lo que decíamos antes también de que sean cosas razonables para mí siempre hay unos criterios mínimos de ética dentro de las pruebas que se piden y creo que hay muchos en los que no se está cumpliendo gracias felices por la charla hablando de las pruebas técnicas generalmente la empresa evalúa al trabajador pero pocas veces tienes la oportunidad de tú evaluar el código de la empresa más allá de las de los 10 5 o 10 primeros últimos minutos de la entrevista donde te dejan hacer preguntas ¿hay algún tipo de truco para ver dónde vas a caer? ¡Ajá! Open Source ¿quién ha dicho eso? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Demos un aplauso! Open Source es que Open Source ves eso está bien y hay Githubs claro aunque no liberes un proyecto completo pero y en las pruebas de código muchas veces ya te están dando información la prueba de código es un sitio teníamos un equipo de puta madre de Vox hay uno que está por aquí sentado ahora mismo que la prueba daba gloria a verla y con eso tú decías madre de Dios yo quiero trabajar en el sitio del tío que ha hecho esta prueba por Dios entonces eso también te da información pero que no se os quite de la cabeza esto de que la empresa evalúa no es así esto es tu way estáis en un mercado en el que evaluáis vosotros también si no ¿de qué coño os iba a contar yo aquí lo de lo que vosotros buscáis los bocadillos de calamares esto es tu way y efectivamente no en todas las pruebas de código se puede evaluar el código de la empresa hay algunas pruebas en las que puedes hacer pre-programming al final por eso decía yo lo de la sesión de feedback en esas sesiones de feedback muchas veces tienes la oportunidad sin tener que firmar un DIY de estos de ver la prueba de código perdón el código que están haciendo pero para mí la parte de open source es algo muy interesante ver si hay gente de ahí que está dando charlas si cuenta los proyectos y qué tipo de cosas están haciendo también te puede dar información aunque es verdad que no es tan frecuente y por otro lado en los procesos de selección en los que hay feedback intentar tener acceso a ese tipo de cosas sé que no es lo más habitual pero creo que son las tres áreas que os pueden dar más información directamente sobre el tipo de código bueno y también las prácticas que te piden pero algunas te piden solid y luego ellos no saben lo que es ¿sabes? entonces simplemente para que lo tengáis en cuenta ¿he resuelto tu duda? sí vale hola hola enhorabuena por la charla gracias y una de las cosas por las que has pasado un poco de puntilla es el tema del cultural feed sí has dicho que hay dos two ways la empresa nos evalúa a nosotros nosotros evaluamos a la empresa ¿algún ejemplo de qué preguntas tendría que hacer para evaluar el cultural feed de una empresa? uff mira Jolín de eso justo además es que decirte ahora pero es que además de eso hice un post en LinkedIn hace poco que compartió David que fue un candidato mío hace porrón de años que fue maravilloso y que me encantó voy a tratar de buscarlo para publicarlo republicarlo otra vez pero te voy a decir alguna de las que me acuerde a ver si me acuerdo de alguna pero mira cosas que te pueden ayudar son cosas de estas que muchas veces descolocan al que está preguntando yo cuando hago formación para hiring managers les digo preparaos para este tipo de preguntas ¿vale? que pueden ser tenéis un plan de formación tenéis un programa de plan de carrera cuando preguntas por ese tipo de condiciones que son condiciones muy enfocadas a las personas identificas cuáles son las prioridades de las organizaciones las organizaciones en las que las prioridades es el dinero que en todas tiene que ser el dinero porque si no no estaríamos trabajando allí no habría pasta para pagarnos pero hay empresas en las que las personas son más importantes que en otras entonces hay preguntas relacionadas con bueno y cómo cómo te describirías tú como manager tú el que me estás preguntando a mí cómo te describirías tú como manager o cómo crees que te describe tu equipo como manager rasca ahí en toda la boca ya está a ver si sois juniors no preguntéis eso porque está feo pero si tú vas pero si sois juniors podéis preguntar bueno y los juniors que han entrado siguen aquí trabajando tenéis cuál es vuestro plan de formación para los juniors cuál es vuestro plan de carrera profesional para juniors por ejemplo pero la gente que es un poco más junior sí que puede hacer ese tipo de preguntas o te importa enseñarme la oficina o yo qué sé preguntas que están más enfocadas fíjate es que me he quedado ahí en blanco pero es que eran buenísimas y tenía muchísimo que ver con la propia filosofía de la organización enfocado a cómo trabajan con las personas vale sí cómo me vas a medir cómo vas a medir si te has equivocado en mi contratación o no esa es muy buena cómo vas a saber si te has equivocado contratándome o no porque te va a hablar de productividad o te va a hablar de encaje cultural o te va a hablar de cómo te van a percibir tus compañeros ese tipo de preguntas que están enfocadas a cómo es la gente de dentro cómo me vas a ver dentro de un tiempo cómo me vas a evaluar también ese tipo de cosas nos ayudan un montón a saber dónde coño nos estamos metiendo y luego hay otra cosa muy chula que es que en las entrevistas de Cultural Fit no esté solo una persona sino que haya más gente de la organización gente más gente con la que vayamos a trabajar gente de producto o gente de marketing o gente de ventas dependiendo del rol al que vayáis a aplicar ese tipo de cosas está guay está guay pero eso cómo vas a saber si te has equivocado o no conmigo qué cosas me vais a evaluar a qué tipo de cosas valoráis en la entrevista por qué he pasado a esta fase qué cosas os gustaron de mí en la fase anterior para que haya pasado a esta fase ese tipo de cosas así como idea buscaré de todas formas el post ¿hay alguna más o nos echáis ya? ¿cuál sería para ti la carrera prototípica de un ingeniero del sector? empieza siendo junior hasta unos años luego pasa a senior y luego no es país para viejos o pueden seguir funcionando y si hay que seguir si estamos obligados a dejar de ser técnicos hay que llevar un equipo de desarrolladores o se puede seguir hasta los 65 tú no has visto developers y demás parientes ¿verdad? no pues te vas a llevar te vas a llevar una sorprecha ahí lo voy a dejar no venga te lo voy a contar te voy a hacer spoiler pero te lo voy a contar tradicionalmente y es una de las cosas que tratábamos en esa charla la carrera profesional empieza en la parte junior ¿no? y luego vas creciendo en la parte del desarrollo en muchas empresas te conviertes en analista ¿no? y entonces ya pues revisas el código de otras personas en vez de seguir programando tú y en muchos sitios solamente nos dan la opción de crecer profesionalmente siendo managers gestionando gente a mí eso no me gusta ¿qué es ir? si tú eres buen técnico lo ideal es que te puedas desarrollar siendo técnico y eso es una muy buena pregunta también para los procesos de selección es que me iba acordando de cosas que es si existe la posibilidad de valorar el carril paz antes de entrar ¿vale? y si tú lo que tienes claro es que te gustaría seguir en la carrera del management ¿vale? eso es una opción perfectamente válida pero si sabes que no porque tú la gente de lejos o no pero a lo mejor no tienes esas habilidades de liderazgo y no te da la gana gestionar gente y tú eres un técnico de puta madre y no quieres dejar de ser técnico y quieres que se te pague bien y quieres ser un técnico senior y no tener que convertirte en manager para poder ser nadie en esta vida ¿vale? si queremos evitar eso es fundamental que las organizaciones den la opción de crecer en los dos sentidos ¿vale? para mí no existe una carrera idílica existe que tú seas capaz de identificar tus habilidades tus debilidades y tus fortalezas y que a partir de ahí traces que es lo que tú quieras y a lo mejor ese camino se tuerce y a lo mejor en vez de ir a la butaca descubres que te quieres ir porque esta charla a lo mejor no te convence en absoluto pero creo que lo más importante es que una vez que te identifiques a ti trates de buscar tú tu camino y apuestes solo por oportunidades que vayan por ahí para que no te pase como al panda los tripies no los pruebes esos no te van a dar ideas o a lo mejor sí yo que sé pero a eso me refiero que no existe un camino idílico yo creo que depende muchísimo también de cuáles sean nuestras propias habilidades y luego también muchas veces nos enfrascamos en querer entrar en un sitio no es que para tener éxito hay que pasar por Amazon o por Google o por el cojo sitio de moda entonces aquí hay gente que ha ido y lo decíamos también en la otra charla que en estos sitios el tiempo de rotación es 1,1 años es que habrá personas que se sientan súper realizadas allí que saquen un montón de ideas y habrá gente que no le encaje nada para mí ese perfil no vale más es que no lo vale que otra persona que no haga eso no existe la carrera idílica existe la carrera idílica para cada uno de nosotros por eso este ejercicio de introspección y de autoconocimiento me parece tan importante preguntad mucho en las entrevistas siempre preguntad muchísimo muchísimo hay que preguntar mucho más preguntas preguntad ahora también o no ¿nos echáis ya? que sí que nos echan ya bueno chicos pues nada muchísimas gracias 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 Ah, 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 ah